Sí, bueno, como bien dices, hay que hacer siempre el análisis adecuado, bajar las pulsaciones, revisar el video para sacar conclusiones mucho más objetivas, no tan influenciadas por la moción. En términos generales es un punto más de visita, fueron dos salidas seguidas, volvemos a casa con cuatro de seis puntos, agridulcen las sensaciones por el hecho de haber tenido dos ventajas que no logramos sostener, pero estábamos claros que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido intenso, fuerte, y estábamos preparados para ello. Me parece que a final de cuentas el sumar de nueva cuenta ayuda, la molestia está, los jugadores están molestos porque la aspiración ya es mucho más alta, pero bueno, toca seguir revisando, el torneo es joven todavía, revisar lo que haya que seguir ajustando, que la plantilla se vaya complementando y seguir. Si el equipo sigue en esta senda de como se mostró en estas dos semanas de visita, sin duda estoy seguro que vamos a alcanzar los objetivos planeados. Bueno, contentos siempre nos dejará ganar, esa ha sido la propuesta, la aspiración, así es que hemos salido avante siempre, busca ganar, si es que no, contento no, solo el triunfo genera esa sensación. Después hay que ser siempre ecuánimes y aterrizados y entender que hay rival que también hace su esfuerzo y trabaja, así es que, como ya comenté, la sensación es agridulce, cosas valiosas, esfuerzos valiosos, atmósferas muy importantes, disposición del que entra, del que sale, cosas muy valiosas que estamos sosteniendo porque ya las tuvimos y evidentemente cosas a corregir, como es en cualquier arranque de torneo y en general, siempre habrá aspectos a depurar y sobre eso seguiremos trabajando para que el equipo mantenga el estilo y la intensidad. Sí, ¿qué tal, Maribel? Bueno, obviamente no me gustó no haber sacado los tres puntos, eso está claro. Creo que hoy tuvimos la oportunidad de convertir también antes, antes incluso de hacer el dos, creo que desaprovechamos situaciones y lo que ya me gustó, bueno, ya lo comenté, todas estas cosas que seguimos sumando, la valentía, la propuesta, la disposición, la humildad de aportar desde todos lados, de todos, los que han entrado, los que han jugado pocos minutos, en fin, eso me gustó, en eso seguimos creciendo. Y sí, hay que regresar a Torreón, recuperarnos y preparar el partido del siguiente sábado contra América, estoy seguro que en casa con nuestra gente el equipo volverá a presentarse ahí, como lo ha hecho en las últimas semanas ya desde hace muchos meses y pelearemos de nueva cuenta por sacar el resultado, pero habrá que aprovechar la semana para ajustar, para afinar detalles y ser merecedores la próxima semana de volver a sumar de tres. Sí, bueno, Juan, la realidad es que desde el torneo pasado fue elevando su nivel, terminó siendo muy influyente en nuestro equipo, el partido en cuartos de final de ida también entrega un rendimiento de este tipo que ahora referencias, es un jugador que él mismo lo ha declarado, se siente cómodo en el club, se siente cómodo en la ciudad, la propuesta que tenemos le gusta y eso ha sido muy importante, entendiendo que eso que él hace termina siendo respaldado por todos los demás, es decir, no es sólo él, el trabajo que hacen los contenciones, Aldo, Alan, el volante que le tengo que estar por derecha, es decir, es un trabajo colectivo importante donde sí, Juan en esa misión de ejercer su rol de creador pues lo viene haciendo bien y nos da gusto, insisto, en medio de muchos otros buenos rendimientos respecto a los refuerzos, pues sí, ya Emerson viajó con nosotros, de hecho anda por acá para que empiece a sentir el vestidor, ya convivió con los compañeros, concentró con nosotros, seguramente ahora en el andar de la semana el trámite administrativo estará listo y habrá que ir evaluando si ya con el trabajo la siguiente semana estaría elegible, él había iniciado días de pretemporada y el caso bueno de Lucas que también ya el día de mañana hará exámenes y yo espero que entre viernes y sábado quede finiquitado y poder contar con él a partir de lunes, eso sin duda nos va a enriquecer, la competencia interna siempre hace que desarrolle, así es que tendremos más herramientas, más recursos y los que tenemos se optimizarán debido a esa competencia interna, así es que con ese panorama positivo y alentador.